Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí les comparto otro video para enseñarles cómo preparar un suero que les va a ayudar para manchas. Miren mis amiguitas, quiero que ustedes miren en otros videos, yo tengo, bueno, tengo mi cara limpia, pero tengo unas manchitas como lunares, verruguitas que me han salido. Miren, pueden ver la verruguesa que les enseñé otra vez, cómo se me quitó ya completamente, ya no tengo ni rastro, miren, me quedó mi piel limpiecita. Tengo aquí estos lunacitos aquí, que miren, ya se me está quitando el más grande, el que tenía negro, ya se me está quitando, miren, ya casi no se me mira. Tengo poquito ahí, pero ya se me están quitando. Pero ¿saben lo que estoy haciendo? Me estoy preparando un suero. Que me lo he preparado ya por tiempo, pero como todo, dejo de usarlos y me descuido y cuando comienzo otra vez a cuidarme, miro mi piel, cómo cambia, ¿ok? Así es de que les voy a enseñar qué es lo que estoy usando ahorita, que siento que mi piel se me está poniendo muy, muy, muy bonita, muy sin manchas. Mis manos también, mis amiguitas, también me doy los masajes en las manos y también me ayudan mucho. Así es de que, miren, estoy haciendo una mezcla, ¿ok? Mezcle dos cucharadas de aceite de almendra, ¿ok? Dos cucharadas. Mezcle dos cucharadas a tablespoons, ¿ok? Media cucharada de aceite de vitamina E. Media cucharada de aceite de argan. Media cucharada de aceite de rosa mosqueta. Diez gotas de aceite esencial lavandería. Mezclelo así como lo tengo yo aquí, mezcladito, mezcladito, mezcladito. Y guárdelo en una botellita de vidrio, así, de color oscuro, ya sea negrita, azulita o verde, como usted, lo que usted tenga, guárdela. Y todos los días, en la noche, en la mañana, cuando se levante, de ese masaje. Yo me doy mis masajes todos los días. Y saben que tengo, de hecho, tengo ya como dos semanas que solamente estos aceites estoy usando en mi cuello, en mi cara. Y he mirado cómo se me está limpiando muchísimo, mis amiguitas. O sea que la piel se necesita cuidar, mis amiguitas. Si usted tiene su piel muy flácida, si la tiene manchada, sea constante. Hágase sus tratamientos de belleza, los aceites principalmente, mis amiguitas. Desde el pasado, la historia dice que las mujeres más hermosas era lo que usaban para mantener su piel joven. Los aceites, darse masaje. Los aceites nunca van a dejar que su piel se arrugue, que se manche. Porque esos aceites son los que absorben y mantienen la piel hidratada, mis amiguitas. Y sobre todo, sin manchas. Así es de que voy a seguirles compartiendo estos videos, mis amiguitas. También estoy en TikTok. Allí comparto videos también interesantes. Síganme también ahí. Y las que son de TikTok, suscríbanse también a este canal de YouTube para que puedan mirar todos los videos que comparto. Porque, como les digo, si Dios me permite, yo voy a seguir aquí. Si me permite estar con salud, voy a estarles compartiendo videos, ¿ok? Suscríbanse al canal y activen la campanita también para que reciban las notificaciones. Y compartanselos a sus amigos también. Y, como les digo, mis amiguitas, si Dios permite, seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y recuerden lo que les digo, mis amiguitas. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!